Hoy vamos a aprender a animar a este personaje. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a aprender a animar a este personaje haciéndole todo el rig, lo que son los huesos, y preparar el sistema para que luego podamos animarlo. Y también vamos a empezar haciéndolo en low poly. Digamos que es un dos en uno, aunque lo más importante será el tema de la animación del propio personaje. De crear el 6 rig y esos huesos para poder animarlo. Será un tutorial facilito, aunque voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque creo que tendrá su tiempo. Tenemos que llevarnos un tiempo a la hora de hacerlo porque son muchas cositas y espero que no se pase nada. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a empezar es... Bueno, yo ya he quitado aquí nuestro amigo el cubo, no me he dado ni cuenta, el cubo y la cámara y la lamparita. Lo quitáis y vamos a continuar. Lo que vamos a hacer al principio será generar los huesos del personaje, el rig. Para eso hay un addons que se llama Rigify en Blender. Lo bueno de todo es que no tenéis que descargarlo, viene dentro de Blender y vamos a activarlo para poder generar los huesos del personaje. Le damos a Edit y a Preference y vamos a Addons. Aquí en Addons ponemos aquí Rig, por ejemplo, y nos aparecerá este último, en mi caso, Rigify. Lo activamos, le damos aquí un clic y listo. Ya con esto tendríamos activado el addons de Rigify. ¿Cómo vamos a sacar esos huesos? Pues le damos a Shift-A y nos aparecerá este submenú y buscamos aquí Armature. Damos aquí Armature y nos aparecerán algunas cositas nuevas. Tenemos Animals y tenemos el Basic. Y vamos a generar uno básico, un Armature básico. Podemos generar uno más avanzado, pero vamos a generar uno básico. Que con este ya aprenderemos ya el concepto básico, nunca mejor dicho. Y ya luego podéis jugar con los demás. Le damos a Basic y nos aparece esto. Este será nuestro personaje, los huesos de nuestro personaje. Vamos a modificarlo un poquito antes de nada, ya que va a ser un personaje en Low Polly. Y vamos a intentar hacerle, no vamos a hacerle, digamos, los huesos en proporción a un humano real. Vamos a hacerlo un poquito más caricaturesco. Y para eso deberíamos activar algunas opciones. Una de ellas sería seleccionando esto por aquí. Le damos a Edit Mode. Y aquí se aparece con una especie de mariposa que hará la simetría de los huesos. ¿Qué hace cuando la activamos? No la voy a activar. Si yo, por ejemplo, muevo este hueso y lo pongo más grande, pues este hueso del brazo lo pongo grande simplemente. Pero el del otro lado habría que hacer lo mismo. Y ser un poco engorroso. De esta forma, si activamos aquí, esta X que abre aquí con esta mariposita, pues seleccionando este hueso directamente me hace la simetría y puedo modificar el otro. ¿Vale? Yo creo que esto es muy importante. Vamos a empezar por la cabeza. Le voy a dar a la S y la voy a poner un poquito más grande. Y importante, dejarle espacio a ese cuello que tenemos aquí. Le damos a la tecla 1 para tenerlo de frente. Lo siguiente, podríamos hacer las patitas más cortas. Por ejemplo, le damos a la B para seleccionar todo esto por aquí. Hasta aquí, por ejemplo. Y bajarlo un poquito, solo un poquito. Y ahora las patas, lo mismo. Le damos a la B, seleccionamos esto. Bueno, voy a hacerlo al contrario. Voy a seleccionar todo lo de arriba. Ahí está. De esta forma, para hacerlo un poquito a las patas más cortas del personaje. Y posiblemente también los brazos. También a la tecla S. Vamos a ponerlo bien en su sitio. Ahí está. Más o menos así. Esto es, como os digo, siempre a gusto de cada uno. Yo voy a poner la cabeza un poquitín más grande aún. A gusto de cada uno. Y así podría valer. Este tutorial, la idea, está basada también en otro tutorial de infancia. Donde hace varios personajes muy rápido. Y me gustaría compartirlo con vosotros. Haciéndolo un poquito más lento y un poquito más claro todo. Todos los pasos para que lo entendáis bien. La mano la voy a poner un poquito también más grande. Ahí está. Os digo que esto a gusto de cada uno. No hace falta que lo hagáis exactamente igual. Vale, yo creo que así podría valer también. Voy a darle al 3 para ver lo de este punto. Y voy a seleccionar esto que está aquí. Y lo voy a poner en el medio del pie. Para luego hacerle el movimiento. Y esto así. Lo voy a poner así, que quede plano. De esta forma. Así me puede valer. Hay muchas opciones a la hora de hacerlo. Pero aprendemos esta y ya vosotros jugáis con lo que queráis. Vale, listo. Ya tenemos hechos los huesos del personaje. Este sería el rey del personaje. Y ahora tenemos que construirlo dentro de él. Hay otra forma de hacerlo. Que sería al contrario. Hacer el personaje y luego ponerle los huesos. Pero vamos a hacerlo de esta forma. Que yo creo que así es bastante sencillo. Le damos a Shift A. Y generamos un Mesh. Donde generaremos un cubo. Este cubo le vamos a dar a la tecla S. Para ponerlo más pequeñito. Y vamos a seleccionar aquí para poder subirlo. Y lo vamos a poner en el centro más o menos. Con este ancho aproximado. Bien. Así creo que podía valer. Así. Vale. Bien. Le damos a Edit Mode. Y vamos a ir empezando a trabajar en el cubo. Le damos aquí a seleccionar las caras. Y subimos. Vamos a subir un poquito. A ver. Para subirlo lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a dejar el cubo a esta altura más o menos. Y le voy a dar a la tecla E. Y lo vamos a subir un poquito. Hasta aquí. A la tecla E otra vez. Y un poquito. Hasta aquí por ejemplo. Lo mismo vamos a hacer aquí abajo. La tecla E. Y luego otra vez la tecla E. Así. De esta forma. Bien. Este sería el tronco del personaje. Aún todavía muy bruto. No os asustéis. Este sería el tronco del personaje. Bueno. Lo he quitado de Edit Mode. Pero no. Lo dejamos en Edit Mode. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer. Es hacerle el Mirror al personaje. Es decir. Que el programa entienda también. Que lo que hagamos en un lado del personaje. Se duplique en el otro lado. Para no hacer dos veces los brazos. Y las piernas. Para eso debemos activar de nuevo. Otro Addons. Que viene también incluido dentro de Blender. Por suerte. Le damos a Edit. Y a Preference. Y buscamos ahora aquí. Mirror. Que lo estuve buscando antes. A ver si estaba todo correcto. Aquí. Ponemos Mirror. Y nos aparece Auto Mirror. Vamos a activarlo. Y ahora cuando le damos a la tecla N. Aquí lo veis. A la tecla N. Nos aparecerá una nueva opción. Que es Edit. Que es esta que tenemos aquí. Vamos a darle aquí a Edit. Y nos aparece Auto Mirror. Le vamos a dar directamente a Activar Auto Mirror. Bien. Y nos aparece esto. Lo que nos ha hecho es cortar el cubo por la mitad. Para que todo lo que hagamos en esta mitad. Se reproduzca en la otra automáticamente. Vale. Vamos ahora a modificarlo un poquito. Por ejemplo. Vamos a hacer las piernas. Seleccionamos aquí. Para mover esto un poquitín así. De esta forma. Así podría valer. Más o menos. Ya os digo que esto siempre es a gusto de cada uno. Vamos a por ejemplo. Voy a ir probando. Por ejemplo. Esto lo voy a meter un poquitín más adentro. Bueno. Esto no. Perdón. Este punto de aquí. Así. De esta forma. Al igual que quizás este también. Bien. A ver. No. Este no. Este lo. Ahí está un poquito metido más adentro. Al igual que este. Así solamente un poco. Y también este de aquí detrás. Perdonad el ruido. Porque es que está pasando ahí. Creo que es un robot. Gigantesco. Bien. Este lo vamos a sacar un poquito. Para hacerle así la parte trasera. ¿Veis? El personaje. Y al igual de este de aquí arriba. Hacerlo un poquito más adentro. Y este también. Esto va pareciendo un tronco un poquito más real. Un poquito más real. Porque es que lo que teníamos era un cubo ahí alargado. Bien. Ya va apareciendo un poquito esto. Como siempre os digo. Que cada uno aquí haga lo que le dé la gana. Como le dé la gana. Siempre siguiendo un poco el concepto básico. Solamente un poquito. Y ya que luego lo modifique como quiera. Vamos a darle la tecla. Bueno. Vamos a seleccionar esta parte de aquí. Con las caras. Esta parte de aquí. Y vamos a darle la tecla 1. Para verlo de frente. Vemos que tenemos aquí la cadera un poquito todavía baja. ¿No? Vamos a bajarlo un poco. Yo creo que bajaríamos esto y esto. Seleccionamos los dos. Ahí está. Bueno. Deberíamos bajar. Este también. Y este también. Ahí está. Y vamos a bajarlo todo un poquito. De esta forma. Exactamente. Así. Así para que nos quede dentro la cadera de la cadera del propio personaje. Para que no haya luego problemas. Seleccionamos esta cara de aquí. Y ahora sí le damos a la tecla 1. Y le damos a la tecla E. Y nos aparece esto así. Bien. Vamos a la tecla R para rotar. Y le ponemos así. Y a la tecla G para moverlo un poquito. Como queramos. Por ejemplo. Así. De esta forma. Le damos de nuevo a la tecla E. Nos aparecerá esto de esta forma así. Le damos a la tecla. Bueno. Le voy a bajar un poquito más. A la tecla R para rotarlo. Y lo ponemos así. Por ejemplo. Así. Le damos de nuevo a la tecla E. Vamos a hacerle la rodilla ahí. A la tecla R un poco. Y a la tecla G para moverlo un poquitín así. Seleccionamos Shift y el botón del medio del ratón para irnos hacia abajo. Y vamos a hacer lo mismo. De nuevo aquí E. Para extrusar. Hasta aquí. Más o menos. Yo le voy a poner un poquito a la tecla S. Lo voy a hacer más pequeñito así. Ahí está. Y de nuevo E hasta abajo. Vale. Así nos han quedado las piernas de este personaje. Que vaya piernas que le hemos hecho. Vale. Bueno. Vamos ahora a hacerle algunas modificaciones a la pierna. Por ejemplo. Vamos a seleccionar esto por aquí. Y todas las partes. Seleccionamos aquí. Para seleccionar los vértices. Seleccionamos ahora. Damos a Shift Alt. Y seleccionamos. Y nos selecciona todo. Al igual que aquí. Shift A. Shift Alt. Y con el botón derecho. Y lo ponemos un poquitín más. Más. Lo voy a dejar así. Y este que sí. De aquí abajo. Lo vamos a poner más pequeño. Seleccionamos este. Y este con Shift Alt pulsado. Vamos a ver que este de aquí abajo. Se ha puesto un poquito peleón. Y no lo ha seleccionado. Y lo ponemos más pequeñito. Así. De esta forma. Movemos ahora. Esta cara por aquí. Para ponerlo así más pequeño. Ahora luego ya. Movemos los huesos y tal. Y lo vamos haciendo todo de diferente forma. No preocuparos. De que queden todos los huesos fuera. Que luego lo vamos a ir modificando bien. Listo. Vamos a hacer ahora los zapatos. Seleccionamos esta parte de aquí. Y vemos que desde arriba. A ver. Está así doblada. Vamos a girarlo. Con este punto de aquí. Se nos ha doblado un poquito todo. Así un poco a ojo tampoco. No vamos a pelear mucho. Con este personaje le damos a la tecla E. Intro. Y con esta opción de aquí. Lo vamos a llevar hasta este punto. Para hacerle los zapatos. Y ahora aquí. Seleccionamos aquí. Y bajamos. De esta forma tenemos ya hecho los zapatos del personaje. Más o menos. Vale. Ahora vamos con los brazos. Los brazos. Seleccionamos esta parte. Perdón. Aquí con las caras seleccionadas. Seleccionamos esta parte de aquí. La vamos a hinchar un poquito. Solamente un poco. Y rotar. Perdón. Desde. Con la tecla 1 pulsada. Para tener el frontal. Le damos aquí a la tecla R. Y le damos ahora. La vamos a estirar un poquito. Así de esta forma. Solamente un poco. Y ahora sí. Le damos a la tecla E. A la tecla R para rotar. A la tecla E de nuevo. Ahora le voy a dar a la tecla S. Para poner el nuevo más pequeñito. A la tecla E. Para estruzar un poquito más grande. Y ahora a la tecla E. Lo voy a bajar un pelín. Lo voy a poner así. A la tecla R para rotarlo un pelín. Y a la tecla S. Para hacer este antebrazo. A la tecla E. Para hacerlo un poquito más grande. Ahora sí le damos a la tecla S. Para ampliar esto también un poquito. E para extrusar. Y S para ponerlo más pequeño. Y tenemos hecho ya los brazos. Los brazos y la mano. Vamos aquí. Ya digo no preocuparos de que esto esté fuera. Porque ahora lo vamos a poner bien todo. Bien. Vamos ahora con la cabeza. Seleccionamos aquí la cara. Importante ahora este punto siguiente. Y le damos a la tecla E y la tecla S. Y vemos que al ponerlo más pequeño. Se nos pega en este lado. Esto es debido a que tenemos. Tenemos activada una opción. Que nos viene bien porque vamos a hacer el cuello. Tenemos activada esta opción. Le damos aquí. Y tenemos el clipping. ¿Qué hace el clipping? El clipping nos une. Digamos lo que modifiquemos. Nos une hacia el centro. Si desactivo el clipping. Le doy aquí. Y le doy a la tecla E y la tecla S. Lo que hace es esto. Entonces a la hora de hacer luego el cuello. Pues me harían dos cuellos. Porque se me está haciendo dos partes. Esto no vendrá bien para otros puntos del personaje. Pero en principio ahora mismo pues no. Lo dicho. Activamos el clipping. Que venía bien que se hubiera activado. Pero así os explico cómo funciona el tema. Y le damos a la tecla E y a la tecla S. Y lo hacemos así más o menos. Seleccionamos esta opción de aquí. Y esta. Y lo ponemos más o menos así. No cuadrado. Porque si lo ponemos cuadrado luego nos saldrá rectangular. Lo vamos a poner rectangular en esta opción. Para que ahora cuando seleccionamos las caras. Y le demos a la tecla E. Nos salga más o menos cuadrado. ¿Veis? Así más o menos. Un cuello bastante grande. Vamos a llevar aquí así. Así más o menos. Y ahora le di a la tecla E. Y aquí le di a la tecla S. ¿Veis? Al tener el clipping activado. Pues no se pasa de la mitad hacia allá. No se pasa. Bien. Ahora vamos a darle a la tecla E de nuevo. Ponerle a la tecla 3 para verlo. S. E. S. Para ponerlo más pequeño. Y incluso aquí S también. Para ponerlo así más pequeñito. Y tenemos la cabeza de nuestro personaje. Podemos modificarle esta opción de aquí. Para ponerla más ancha por aquí. Y por aquí por ejemplo. Ya dependiendo vosotros de lo que queráis hacerle. Las perrarías que queráis hacerle a vuestro personaje. Yo lo voy a dejar así para no marearnos mucho. Ya tenemos hecho aquí un pequeño humano low poly. Bien. Vamos ahora con el siguiente punto. Sería más o menos adaptar todas las partes de nuestro personaje al esqueleto. Por ejemplo. Si seleccionamos el esqueleto. El propio esqueleto. A ver. Aquí. Vamos a darle a una opción. En este señor corriendo que está aquí. Que vemos aquí este logotipo. Y justo al lado nos pone viewport display. Le seleccionamos. Y le damos a in front. Esto lo que hace es que podamos ver los huesos. Como si fuera unos rayos X. Antiguamente se llamaba así. Se llamaba rayos X. Y le cambiaron el nombre. Pero no pasa nada. Nosotros no entendemos. Seleccionamos el personaje. Y le damos a edit mode. A continuación vamos a seleccionar las caras. Aquí. Y en el medio. Entre línea y línea. Aquí más o menos en el medio. Con el shift al pulsado. Seleccionamos con el botón derecho. Y veis. Seleccionamos todo esto. Ahora podemos moverlo un poquito hacia el codo. Veis. Para que quede más o menos el codo con el codo de nuestros huesos. Más o menos una cosita así. Y recordad que en el otro lado está pasando lo mismo. Veis. Está ocurriendo lo mismo. Vamos a hacer ahora lo mismo también. Aquí con esta parte de aquí. De la mano. Perdón. Tengo seleccionado el codo. Aquí con la parte de la mano. Y nos la llevamos a la mano. Que tenemos aquí en el hueso. Perfecto. Vamos a hacer ahora lo propio también. Con esta parte de aquí debajo. Aunque. Bueno. Sí. Tengo seleccionado lo que es el pie. Y también. La parte de arriba del pie. Importante. Y la parte de abajo. Del pie. Importante que tengáis seleccionado ahora el shift. Cuando pulséis. Cuando seleccionéis todas las partes. Aunque esto está más o menos bien. Vale. Me he dejado la mano otra vez seleccionada. Con el A de seleccionamos. A ver. Aunque está más o menos bien. Lo voy a. Lo voy a mover un pelín. Aunque yo creo que está bastante bien. Lo que sí voy a hacer aquí una cosita que estoy viendo. Y es que. Esta parte de aquí. No está del todo recta. Y me gustaría que estuviera un poquito mejor. Pero bueno. Esto ya nos puede valer. Quizás. Deberíamos de. Perdón. En Object Mode. Seleccionar el. El armature. Y darle a. Edit Mode. Para mover esta parte. Ahí está. Veis que podemos mover los huesos. Y ajustarlo también. No solo lo que es el personaje. Sino también los huesos. Digamos para tenerlo todo metido dentro. Es importante tener en cuenta una cosa. Esto no funciona igual que los huesos del cuerpo humano. No tenemos un hueso aquí en la cabeza que nos la permita mover. Y tampoco. Digamos que la columna vertebral. Va en el centro de nuestro cuerpo. Va un poco más atrás. En este caso. Tiene que ir en el centro del personaje. Lo que es la columna. Para que funcione correctamente. Es importante tenerlo en cuenta. Para que no os falle todo este tema. También una cosa que suele ocurrir. Que es importante. Y es posible que os ocurra. De no separar el hueso de la cabeza. Con el hueso del cuello. O con alguno de los otros huesos. A la hora de hacer el armature. O de modificarlo. Porque os generará un error. Y hasta que no lo unáis. No podréis solucionarlo. Es importante que tengáis solucionado. Que tengáis un ídolo. Que es el hueso de la cabeza. Con los huesos de la espalda del personaje. Pues bien. Ya tenemos realizado. Lo que es el armature del personaje. Vamos ahora. Voy a deseleccionar el in front. Para que no me esté molestando. Más incluso podemos aquí. En meta rig. Que es el. Que digamos que. Lo voy a dejar activado. Para que lo veáis. Aquí el meta rig. Que son los huesos. Lo podemos desactivar aquí. Y ya no lo veremos. Ya podemos trabajar con nuestro personaje. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer. Es buscar. Vamos a colorearlo un poco. Un poquitín nada más. Que esto lo vimos en el tutorial anterior. Pero como vamos a hacer un tutorial completito de esto. Vamos a verlo también. Como se colorea. El personaje. Lo que vamos a hacer. Para colorear el personaje. Es buscar una paleta de color. Que vamos a buscar nosotros. En Google. Por ejemplo. Abrimos Google. Aquí yo tengo ya. Aquí ya todo preparado. Y he puesto paleta de colores. Y aquí ahí vemos. Muchas paletas de colores. Hay de todo. Lo que tenemos que buscar. Es algo similar. Por ejemplo. A esta que tenemos aquí. O algunas de estas. Yo creo que he elegido una parecida a esta. O algo así. Dependiendo del tipo de color que queráis. Si queréis algo así. Pastel. O si queréis algún tipo de color. O una como esta. Que tiene muchos colores. Pero veo. Que es mejor seguir. Una línea. Utilizando algo más. Alguna paleta de color. Que esté bastante interesante. Por ejemplo. Yo he utilizado una parecida a esta. La tengo ya guardada. Y la vamos a ver. Como la utilizamos. Tenemos aquí. Estas ventanitas. Y si seleccionamos. Aquí la esquinita de una. Podemos. Sacar otra nueva. ¿Veis? Sacamos otra nueva. Y ahora aquí. En este botón. Que aparece aquí. A la izquierda arriba. Le vamos a dar. Le vamos a dar a. Antes de nada. Importante. Antes de nada. Vamos a añadirle la paleta de color al personaje. Y ahora después la modificamos. Seleccionamos nuestro personaje. Y le damos. Aquí. Esta opción. De materiales. Que bueno. Nos aparece aquí también ahora. Porque está activado esto. Pero ahora luego os aparecerá. Materiales. Y le damos a nuevo material. Y en nuevo material. Donde dice. Base color. Le damos al circulito. Y vamos a darle a. Imagen texture. Y le damos a open. Y donde tengáis. La textura. Yo la tengo por aquí. Y creo que tengo puesto. Aquí tengo varias texturas. A ver si. No me pierdo. Ahí está. Paleta de colores. Y creo que vamos a utilizar. Esta que tengo por aquí. Vale. Si le damos aquí. Y la vemos que ya nos ha generado. La paleta de. De colores. En nuestro personaje. Vamos ahora. A colorearlo. Vemos que se ha. Ha hecho aquí una culebra. Muy interesante. Perdón. Pica la nariz. Bastante. Perdón. Le damos aquí. A esta opción. Y vamos a. ¿Dónde está? Ay, coño. Perdón. A UV Editor. Y le damos a. Aquí a esta opción. Y buscamos. La paleta que hemos elegido. Vemos aquí. Un poco de la nariz hoy. Ay, perdón. Y le damos a la opción que queramos. Por ejemplo. En este caso. Hemos elegido. Se llama. Chosen Colors. Pues le damos a este. Con la rueda. Lo vamos alejando y acercando. Y esta es la paleta de colores. Que voy a utilizar yo. Que ya aparece aquí. ¿Cómo vamos a hacer que esta paleta de colores. No. No aparezca de esta forma. Y podamos colorar el personaje bien. Lo hemos visto en un tutorial anterior. Pero vamos a ver aquí ya completamente hoy. Si queréis poder un poquito para adelante. Lo que ya sepáis hacer esto. Pero vamos a colorearlo. Y así también tenemos un tutorial bastante. Bastante completo. Vale. Le damos a. Edit Mode. Y. Bien. Tenemos aquí. Nuestro personaje. Como ves todavía está hecha la simetría. Esta que hicimos al principio. No preocuparos. Y le damos a la tecla A. Lo que ha hecho ahora es seleccionar todas esas caras. Y le damos a la tecla U. Y le damos a dar a. Smart UV Project. Y OK. Vale. De esta forma nos aparece aquí. Un tinglado muy interesante. Donde aparece. Toda. Todo. Digamos. Desarmado. Al personaje. No preocuparos por esto. Porque vamos a hacer lo siguiente. Le damos a dar aquí. Aquí dentro. A la tecla A. Y vemos que se le. Se selecciona todo. Le damos a la tecla S. Y vamos a ir poniéndolo pequeñito. Hasta que se convierta en un punto. ¿Veis? En un punto. Ese punto naranja. Vale. Pues ahora vamos a seleccionar la piel. El color de la piel. Por ejemplo. Yo voy a seleccionar este por ejemplo. Así clarito. Por ejemplo. Mismo. Le doy a la tecla G. ¿Veis? Que puedo mover ahora el punto naranja. Y me voy aquí a este punto. Y ya se ha seleccionado. Se ha coloreado todo lo que es el personaje. ¿Cómo vamos a hacer lo siguiente? Vamos a pintar el pantalón. Le damos a esta opción de aquí. Para ponerlo transparente. Para que se seleccione todo. Le damos a la tecla A. Para dos veces. Para que se quite. Le damos a la tecla 1. Para verlo de frente. Y a la tecla B. Bueno. Es importante que tengamos seleccionado esta opción. Para poder seleccionar las caras. Muy importante esto. Para que veáis los puntitos estos. Le damos a la tecla B. Y seleccionamos el pantalón. Ahora. Aquí aparecerá el pantalón. El punto del pantalón. Le damos a la tecla G. ¿Veis? Que se va moviendo. Y pintamos el pantalón. ¿Veis? Porque hemos seleccionado solamente. Estas caritas que están aquí. Desde estas que están aquí. Y las hemos movido solamente estas. Por ejemplo. Igual con los zapatos. Le damos a la tecla 1. Le damos a la tecla B. Y seleccionamos los zapatos. Seguirá también aquí. En el color de piel. Le damos a la tecla G. Y por ejemplo. Estos zapatos. Ahí tenemos color a los zapatos. Y ahora por ejemplo. La parte superior de la ropa. La camisa o como queramos. Por ejemplo. Le damos a la tecla B de nuevo. Seleccionamos aquí. Y posiblemente tengamos que seleccionar también. Esta opción. Esta parte de aquí arriba. Porque no se nos haya seleccionado. Con el shift pulsado todo el tiempo. Muy importante. Lo mismo. Lo tenemos aquí en la piel. Le damos a la tecla G. Y le vamos a poner por ejemplo. Este color por ejemplo. Y veis. Ya tenemos hecho este punto. Y prácticamente tenemos a nuestro personaje. Casi casi listo. Vamos a hacerle por ejemplo. Los ojos. Y ahora vamos a verlo de antes. Voy a quitar aquí esta transparencia. Vemos aquí el cuadro de los ojos. Y vamos a ver lo que os comenté antes. Voy a subir esto un poquito. Ya que vamos a colorear otra cosita. Aquí nos venimos a la herramienta. A la opción de herramienta de modificadores. Y vamos a desactivar el clipping. ¿Por qué? Porque quiero hacer el ojo. Si yo ahora mismo hago así. Le doy la tecla E y la tecla S. Se me pega el ojo en este lado. Pero si desactivo el clipping. Le doy la tecla E y la tecla S. Bueno, puedo hacer un ojo. Pero se me está desactivando este punto de aquí. Ah, bien. Porque no está... Estamos generando ahora una malla nueva. Ha sido un error mío. Estamos generando una malla nueva que no aparece en este punto. Eso ha sido un error mío. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. No os preocupéis. Le damos a la tecla E. A la tecla S. Le damos así. Y de nuevo vamos a seleccionar en Edit Mode. Como tenemos aquí. Estas dos caras. Bueno, esta cara en concreto. Le damos a la U y a Unwrap. Y la tendremos aquí. Es importante... Bueno, antes de esto. Antes de esto. Le voy a dar para atrás para que no haya ninguna confusión. Os explico lo que ha pasado. Tenemos aquí todo el Unwrap de nuestro personaje. Aquí. Que son todas las caras. De nuestro personaje aquí. Si generamos una nueva. Ya la cara no es tan pequeñita puesta. Está aquí puesta aquí en grande. Con lo cual no se colorea como teníamos al principio. Lo solucionamos rápido. Vamos a hacer lo siguiente. Con el clipping desactivado. Como hemos dicho. Le damos a la tecla E y la tecla S. Y hacemos el ojo. Y de nuevo la tecla E y la tecla S. Y de nuevo así el ojo. Por ejemplo. Lo voy a poner así. Seleccionamos ahora este punto y este punto. Y lo vamos a poner... Le damos a la U y a unwrap, por ejemplo. Nos aparece aquí estos dos. Que son aquí. Que son estos. Bien. Le damos a la tecla A y le damos a la tecla S. Lo ponemos bien pequeñito. Así bien pequeñito. Y le damos a la tecla G y lo llevamos aquí a la piel. Ya tenemos coloreado este punto. Solucionado. Vale. Ahora vamos a pintar el ojo. Seleccionamos las caras. Y le damos a esta que está aquí. Esta. Esta. Y esta. Le damos a la tecla G y lo llevamos al blanco, por ejemplo. Ahí está. O si quieres otro color, pues otro color. Y este punto de aquí. Le damos a la tecla G y lo llevamos al negro, por ejemplo. Y listo. Ya tenemos aquí nuestro personaje low poly más feo que pegarle a un padre con una alpargatita vieja. Es bastante feo nuestro personaje. Pero no pasa nada. Podemos hacer algunas modificaciones a low poly. Pero bueno, no vamos a antetenernos más. Que ya bastante largo se está haciendo este tutorial. Bien. Ya tenemos el personaje completamente terminado. Y vamos ahora al punto final. Y el punto ya que queríamos de este tutorial. Que bueno, ya hemos aprendido a hacer el personaje. A colorearlo. Y ahora sería ya a animarlo. Volvemos a activar aquí el meta rig. Que tenemos aquí. Y le seleccionamos el meta rig. Y vamos ahora a esta opción de aquí del meta rig. Sí, esta opción del personaje corriendo. Y le damos a decir al meta rig que ya genere el rig completo. Y genera nuestro rig. Veis que está todo encajado perfectamente y tal. Listo. Ahora seleccionamos al personaje. Y seleccionamos el rig. Le damos a control P y with automatic wigs. Seleccionamos y listo. Si todo ha ido bien, podríamos ya empezar a animar nuestro personaje. Antes vamos a desactivar el meta rig para que no nos moleste. Y aquí tendríamos a nuestro personaje. Vamos a seleccionar el rig. Y aquí en object mode nos habrá aparecido una opción nueva que es post mode. La seleccionamos y vemos a estos colorcitos y estas historias. Si todo ha ido bien, seleccionamos el cubo. Y ahí está nuestro personaje bailando. Creo que ha salido fantástico. Vale. Vamos a mirar por encima lo que es el rig. Lo que es el tema de la animación. Y si veis que es interesante profundizar un poco más en esto, pues en futuros tutoriales podemos utilizar este mismo personaje y animarlo un poquito. Yo creo que no me voy a extender mucho más en este tutorial para que no haya mucha historia. Y vemos algunos conceptos básicos de este rig para que vosotros ya experimentéis como queráis. Por ejemplo, vemos esta cruceta que está aquí, o estas flechas. Si la movemos, se moverá hacia un lado o hacia otro. Como lo queramos mover nosotros. Si, por ejemplo, selecciono este cuadradito que tengo aquí y le doy la tecla G, fijaos que hace este movimiento. Lo voy a dejar un poco para que lo veáis mejor. ¿Veis? El movimiento de la pierna. Y tenemos a un personaje que está funcionando con sus huesos perfectamente. Pam, 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 pam. Vale. Lo mismo que si usamos este aro que tenemos por aquí de la cabeza y la giramos. Vemos que la cabeza, pues, se mueve según queremos nosotros. ¿Qué queremos animar este punto? Pues, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la pierna. Y una forma de hacer un paso, por ejemplo, y no me voy a extender mucho más. Para que no haya más lío con este personaje. Una forma de hacer un paso de este personaje, pues, sería... Estamos en el punto 1. Seleccionamos esta parte de aquí y le damos a esta opción. Para que se nos anime. Para que en este timeline podamos animar nosotros. Seleccionamos la pierna. Ay, perdón, la pierna. La cruceta esta que tenemos aquí. Y la ponemos aquí, por ejemplo. Aquí la voy a poner. Y el siguiente punto que le voy a hacer, por ejemplo, será aquí atrás. Aquí. Bien. De esta forma. Si le damos al play, lo que hace el personaje es mover la pierna a este punto. Le voy a poner un poquito más cerca. Aquí. Así. Y ahora, en el medio, así lo hago yo. Le voy a hacer así. Así. De esta forma. Entonces el personaje hará este movimiento. ¿Veis? Así. Otra opción. Si le voy a quitar esto aquí para que no se me anime. Sería mover el brazo. Que el brazo se tendría que mover. Si no me equivoco. No. Sería en este punto de aquí. Lo voy a girar así. Y la voy a llevar aquí la mano. A ver. Así. Y así. Para ponerla recta a la mano. Perdón. Así. Por ejemplo. Aunque no está muy recta. Ahí el brazo. ¿Veis? Que se estira todo más o menos de una forma. Ahí parece que está haciendo un Michael Jackson. Vale. Ahí va. Por ejemplo así. Da igual. Ahí va. Y ahora al personaje le podemos hacer que se mueva con esta opción de aquí. No me quiero liar mucho con esto. Ahí está. Aquí lo voy a dejar que siga aquí quieto. Lo que estoy haciendo es seleccionando el cubo. Bien. Tengo el cubo aquí en el frame 0. En el frame 1 quieto. Y hasta el frame número 17. Sigue quieto porque lo he dejado así. Pero del frame 17 al 30 por ejemplo. Quiero que se venga hacia aquí. ¿Veis? Para que haga el Michael Jackson. Y ahora pues hasta así. Vale. Y hace un pequeño movimiento. Lo mismo por ejemplo en la cabeza. Si queréis que se anime la cabeza. Pues lo mismo lo tenemos aquí. La cabeza por ejemplo. Le damos a rotar. Pulsamos donde queremos que se quede fija. Por ejemplo hasta aquí. Y del 12 por ejemplo. Creo que es del 11 hasta el 30. Que gire por ejemplo hacia un lado. Entonces vemos como así. Y del 30 al 37. Pues que se ponga el metro de recto. Ahí está. Lo más normal. Lo más natural. Es hacerle los movimientos. Pues que se queda mejor en ese sitio más quieto. Así. Estoy viendo quizás que los movimientos. Efectivamente. Los movimientos están un poco forzados. Los movimientos todos. Si veis que los movimientos no son suavizados. No tiene una curva de movimiento. Y que eres la curva de movimiento. Le podéis dar a la T. Y darle a Bezier. Seleccionar Bezier. Con los movimientos seleccionados. Es decir. Le damos a la tecla A para que seleccione todo. Le damos a la tecla T. Y a Bezier. De esta forma los movimientos se harán un poquito más suaves. ¿Veis? No son tan bruscos como antes. Son rápidos. Porque son rápidos. Pero no son tan bruscos. Otra opción. Pues en Edit Preference. Le damos a Animation. Y donde dice Default. No, perdón. Sí, Animation. Curva. Sí. Aquí le damos a Bezier. De esta forma. Hará una pequeña interpolación entre los movimientos. Y no serán tan bruscos. Serán movimientos más suaves. Por ejemplo aquí lo vamos a ver. ¿Veis? Va a una velocidad. Y aquí empieza a ir más lento, más lento. Hasta que se para. De la otra forma. Para que lo entendáis bien. Si yo desactivo esa opción. Perdón. Me estoy liando. Aquí en Preference. Si la desactivo le doy a Lineal. Lo dejo ahí. Si le doy a Lineal. Y hago este movimiento. El personaje va a ir siempre a la misma velocidad a ese movimiento. No sé si me ha quedado así. A ver si está en Lineal. Ahí está. ¿Veis? Se para en seco. Y no es un movimiento digamos muy natural. Ahí lo vemos. ¿Veis? Que se para en seco. Lo volvemos a probar. Le damos a la T. Ahora seleccionamos a todo. Le damos a la T. Le damos a Bezier. Y vemos ahora. ¿Veis? Que va frenándose al final. Se va frenando. Y no es un movimiento de pa. Que se queda. Se queda seco. Bien. Bien pues. Yo creo que esto estaría bien para el tutorial de hoy. Por lo pronto. Si queréis algo más de este tutorial. Si queréis extraer un poquito más. Ya veis que bueno pues. Podéis hacer el baile de. Del waterpaint. ¿Sabes? Un baile así en waterpaint. A ver. Dándole a la tecla G. La tecla G os sirve para moverlo como queráis todo. Y podéis hacer el movimiento. ¿Veis? Que hay puntos que se quedan fijos. Que están bastante bien. Por ejemplo. Las manos. Y sobre todo los pies. Es importante que sea un punto fijo. Ya que no pase del suelo hacia abajo. Y podéis hacer un movimiento. Unos movimientos bastante chulos. Decir que el. A ver si lo digo. El videoclip que hice de Izar. De trap barroco. Pues ese lo hice todo totalmente de esta forma. Y la verdad pues quedó bastante bien todo el tema. Bueno pues lo he dicho. Este ha sido el tutorial de hoy. Espero ver vuestros trabajitos sobre esto. Yo sigo recogiendo trabajitos en el correo de javiermv arroba gmail punto com. Donde seguiré recogiendo trabajitos vuestros. Y estoy haciendo un. Estoy almacenándolo todo para hacer un video especial con todos vuestros trabajos. Lo he dicho. No me enreo más. Espero que os haya gustado este tutorial. Si os ha gustado pues le dais un like a todo esto. Y que esto vaya a seguir creciendo. Y como siempre os animo a suscribiros al canal. A darle like. Y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo video. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Chao.